Padre de Misericordia, Tú has sembrado en nosotros las semillas de la fe, para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de Tu reino, y demos a conocer a todos Tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco, y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe, y nos ayude a dar el primer paso, para comenzar con Cristo algo nuevo, en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de Tu Espíritu, hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre, nos abra la mente y el corazón, al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén.